¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos mi raza? Vamos pa... ¿Dónde? Pa' Monterrey, al Machacafe Ahorita no andamos haciendo nada de trocas Ahorita no vamos a andar en México Aquí andamos con los compas Con Emmy Records Y la YouTubisa Y con el güero Mepezo, let's get it Ahorita pasamos el proceso Ahorita ponemos las maletas Ahorita lo vamos a contar también Ey, no podemos entrar, güey No pueden entrar perros, mira Listo, listo Let's get it, let's get it Let's get it, let's get it Ey, ey Para los que quieran fotos con el compa WMP Ey, tú primero Ey No, no No, si quiere compa, le están hablando ¿Qué dice mi compa? Todo al 100 Ey, ¿cuántos del viaje? ¿Una hora? Una hora y media, por mucho Algo leve, algo fácil compa Y pues va a ser menos porque la verdad no vamos a dormir Porque no hemos dormido nada, gente Aui, güey Aquí puro piñaca ¿Perdón? A ver, güey ¿Pues dónde vamos? Ya los... Pues a comer No, ya los llevamos en el avión, güey No, pues vamos a comer Ok No voy a decirles que no a una comidita, no Aui, güey Ahí traen los platos, güey Nomás déjame llevarme uno Dale, dale, agarra a quien quiera, te lo regalo A ver, jefe ¿Qué vende? ¿Qué trae? Este, tenemos perico, cristal, chiva, marihuana ¡A la madre! Let's get it Voy a agarrar Dunkin Donuts Pero esta es mi primera vez Que voy a Monterrey La neta Muy feliz Es otro pedo allá Y va a ser muy bonito La neta pues me gustaría ver más la cultura de Monterrey Porque cada ciudad es diferente Cada estado en México también es ¡Ya llegué! ¡Ya llegué, papá, güey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya me trajo hasta la maleta ¡Ya, vámonos, vámonos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey, güey! ¡Ya, güey! ¡El avión, güey! ¡Vámonos! ¡Es un proceso, Agach! ¡Es un proceso! Pero estamos vamos a México ahora mismo Vamos a tener divertido ¡Sí! Un saludo ¿Y para dónde va? México, México ¿Pero qué parte? Jalisco ¿Jalisco? Pues ahí que se la lleven bien Van por donde estoy yo ¡Ya! La coquita de México Para que vean lo bueno ¿Cómo se ve, mi rato? Ya llegamos a Monterrey ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Oiga, qué chulada! Se siente igual que Houston, la neta Pero aquí vamos entrando Aterrizamos bien, machín Mi compa, güero, mete aquí Aquí anda con nosotros Primera vez Que mi compa, güero, anda en Monterrey No, 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 no ¡Sí, sí, sí, sí! Mira, mira qué perro se ve allá afuera Algo bien, algo chaca Algo bello Algo belicón ¡Es un día amistiable! ¡Sí! Me quieren problemar Quiero mortificar a la familia ¡No a la verga! Que no sepa de mí tres días ¡No a ti, sí! Andamos Vamos a hablarle a un compa Que me está esperando Con el Lamborghini Con el Lamborghini Caben 6 Dijo el compa que es Que es Limousine Lamborghini Limousine Lamborghini Lamborghini Otra vez, compa Como dicen Ahora sí nos trajeron A la casa de perros Hijos de su chingada, madre Para las mascotas ¡Vamos a jugar, güey! ¡Vamos a jugar, güey! Somos una bola de perros lampekę Perros, chino ¿Te hablan perro? ¡Eh! ¿Quien pasó? ¡A la verga! ¡Fuega no me ayudan, güey! Agarro mis fotos, me ya ya llegamos llegamos cansadones pero llegamos a la verga, llegamos, nos salto uno pero pues el compa no se que paso allí entrando a la verga que lo tenían que meter en un cuartito y todo, pobrecito quien sabe salio medio no quiero que piensen que soy resumido ya llegamos lo mas chido aquí en Monterrey porque andamos con el compa bueno ya se la saben aquí andamos, puro pinche M puro pinche monte a la verga que chulada un saludo para Monterrey, aquí puro pinche monte aquí andamos aquí hasta leones hay cuidado, porque estos si muerden mira bien chaca, bien guapo pinche baño salió un mamalón ya nos vamos para arriba míos cuatro nosotros es cuatro cero tres estamos en el tres treinta y seis vamos a echar música toda la noche a Wewe ven, ¿cuál están ustedes? ahí está ábrele el cuartito pa ahí está el baño de todo compa bien chañados vamos a andar ¿quita no? sí we tómame no mames hay que abrir no we ¿cómo se abre esta verga we? no mames mira lo que agarramos nosotros we puta madre vario verga está perro compa ir hasta silloncito y cafecito y todo que bueno mi compa ya se anda dormiendo ¿qué pasa con este minche calorón? falta la vitamina que es la comida sin comida ¿qué se va a comer? la neta aquí pura carne asada son cortes la gente que sigue la yuiza ya hemos venido aquí la neta también bueno ustedes saben pura carne asada y pues si mi raza un poco cansadito eso sí pero la cosa es que se tiene que seguir pues le vamos a seguir hasta la noche la neta pero aquí en Monterrey una chulada ahí no he visto mucho pero la cosa es que apenas vamos comentando que es lo bueno voy a andar y llegando a un lugar de purita carne asada yo digo que una cheve para para que no tengamos mucha sed mira mira la chulada de acá era aquí están los chablones y vamos para adentro ya pues vamos a comer voy a cargar pilas compa güero cargar pilitas con la cervecita me falta mucho que recorrer sí no no pero 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 mira como come está flaco está bien acá mira yo con 3 mira como ando no y pero es por ah para cada vez vamos a ver a mi no me estoy en el palo porque yo soy sicario de la verga es sicario de la verga las mato todas este es el que invitó a toda la comida este es el que me dio la carne este es el que me dio mi primo tu primo esta rico rico ahi si ahi si esta buenos sus tacos claro que si es un chato de mezcala aqui con mi taco bueno es cierto si si empiezan cuantos antes lo traje vamos vamos no 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 el compa quiero decirles que es una cosa seria no 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 andamos en monterrey quiero que se ha hecho un carajo conmigo ya dijo compa no como mucho compa pero por ti lo voy a hacer ya esta a lo siempre compa no 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 que paso comieron bien manta llena corazón contento que sigue compa conozco compa, ando más perdido que perdido eh, que podemos hacer vamos a ir al centro vamos a decirle a la raza donde va a estar para que lo hagan y nos salude ahí saludos a toda la raza que vive por el centro y por la próxima que le caemos otra vez en un año más o menos para la semana que viene o se va a rajar yo no me rajo, soy de Jalisco a la mierda y me la paso en mi estado esto es cierto, no lo niego y me la paso en mi estado ahí me va esa es, esa es todo con calma fíjense, compa, tenéis todas las adicinas aquí a Regista hace buen aire lamenta los montes de esta perro ahí les digo que muchas veces se miran mis videos recuerden que suscríbete falta mucho más ahorita andamos comenzando ahorita andamos del agua para relajarlos un poco para los nervios ahí nos vemos raza ya como ven mi raza nos vamos a ir afuera a Monterrey a la verga que te voy a agarrar el pie mira que perro vamos al tres andamos en el cuarto les quiero decir que ahí les dejo saber cuando llegamos allí un saludo que los quiero mucho otra vez ir al nuevo outfit que tenemos algo más buchón más fresilla y ustedes saben puro 956 mi raza que chulada es Monterrey mira mira aquí también traen baile un pedo la neta compa algo bien estos son los belicones wey eso es porque como cuando duermo wey me crezco más wey para que pero ¿dónde se los pone? ¿ah? ¿dónde se los pone? es porque tengo unos otros pies wey de plástico wey y me subo arriba del carro y me los pongo estos que son como 28 por 40 o qué? no son son 30 y abajo son unos 70 no mames un que un que o qué un Starbucksito para empezar el día y agarrar filas este día tiene un chingo de sorpresa compa wey a huevo ¿dónde vamos? ahorita vamos a echarnos algo aquí en Starbucks y vamos a ir a Babilonia vamos a ir a ver a Barbarella la hija de vamos a Cartel de Santa de hecho ahí también está la tienda de Cartel de Santa cuando venden todos sus merch ahí compa wey nos va a estar grabando lo que es ahí Babilonia a huevo a ver qué sale compa y aquí está Raúl el mero mero a ver a rato a ver si se echa otra canción ahí para el YouTube más tarde que sigan a la boca luego pues también también canta este compa para que se pongan atentos ahorita no está mucho en el internet pero compa van avanzando a la edad ya los escuché ahí me va a enseñar la libreta para que vea a la gente cómo hace esas cosas una entrevista de los dos artistas que trae ahorita a la récord para que vayan conociendo más ahí con la web aquí llegamos al lugar del papo y aquí pues es el barrio de aquí y cortan pelo hacen tatuajes hacen de todo mira mira el carrito era que chulada mira como no carnal mira no pensaba que iba a mirar un carro así en México de estos tan bonitos y este era de dónde salió compa puro qué ahí vamos a ver adentro agarras la cámara compa no me hagan más vamos a grabar a la madre de verdad yo tengo uno así en mi casa también que me hizo un compa aquí todos los tatuajes compa están chingones yo quisiera tatuar yo le dije a mi tatuador que yo me iba a tatuar nomás con él es porque el taca compa el compa pues el compa Jessy saluda el compa Jessy él es pues allá del valle pues los compas están en sus reglas ahí del botío tú sabes que la raza ahí con sus chuladas se tiene que respetar a ver que se hace más vamos a ir al festival vamos a andar llegando ya como a qué horas compa ¿cuánto piensas que vamos a llegar a día? una hora dos horas una hora 40 minutos ahí los vemos raza que tengan buen día en qué parte andamos ahorita babilonia 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 que andamos pues recordarme me río hasta solito de cuando yo andaba de perro me miraban sin un beso de un vale madre me trataban varia gente a mí me humillaban no se me olvida hasta la madre me mentaba ahora se hablen de aquel muchacho que le tiraban mucha mierda al que humillaron y nunca creyeron tiempo atrás me la navego diario de arriba para abajo no le andamos compañeros ni soy de mamadas lo que hay es palabra y eso en la balanza se miran las ganas que le echaba al trabajo no se me olvida me gustó cuando el gobierno no puede controlar algo yo siento para que empiezan a caer del pan este sabe bueno la primera vez mira lo tienen aquí más y eso mira el puto ¡Suscríbete! Gracias De las cositas más bonitas del mundo hay muchos perritos Está la mierda Los pájaros levantan por acá Sigue grabando compa Mira que lo tanques que está aqui es tan cruz has ido para allá para allá vamos a ver el mercado ¿dónde está? no, no se ve para comprar no mames wey chino una tortuga que es mi raza vamos a andar en la machaca allí en el evento allí nos vemos si les quiere aquí andamos en monterey allí para que me guste se ve mi raza, ya vamos entrando arriba el compagüero y la yutubesa la marga compa ya wey porque dicen que cuando le de la espalda se muerde wey si es wey yo tengo una foto ya lo he visto un tiktok pero no se va a poder mi raza a ver lo que voy a agarrar aquí en México que se va a agarrar compa no no quiero algo para que se me quite la hambre porque me han que saludar porque también unas cosas carnal que están bien chivones ¿te gustan las frases? si las papas esta riquísima esta riquísima esta riquísima no dan con su madriguera a como lo han hostigado a quien dedicó el corrido siempre recordar el nombre de su compadre querido le ha provocado coraje con lo de amado carril ya nos vamos ya nos vamos pa? ya nos vamos ya no se va a hablar es su compadre chica es su 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 chica viene de dos mas perros ahorita es el principio que ando en Monterrey con los compadre también ando muy acostumbrado a México perdón y luego le digo a compadre perdón que no no te la ve mucho ya la casa del bar pero la cosa es compadre es que andamos bien ambientado bien ambientado no me gusta andar grabando cuando ando en la casa de alguien no me gusta andar grabando un poco es algo en privado privado mejor para que no se enteren para que no se enteren lo que viene a la verga pero le digo muchas gracias que sigue? que piensas que va a ser lo que va a seguir? eh yo no que opinas que sigue? que déjenme en el comentario que quieren hacer que quieren cagar pero que hay que usted que se puede hacer? unos racers unos racers una ruta ir al rancho a tirar con las armas quiero ir a pescar también compa a la verga mira vamos a rentar un minigate a la verga que para que vean que bonito compa juntanme juntanme cierra porque no nos ganan a la verga mira no nos ganan mira lo que va a hacer no nos ganar lo que sigue va a ir